¡Suscríbete! No podía faltarnos la luna y hablábamos de todo un poco y todo nos causaba risa como dos tontos. Y yo que no veía la hora de tenerte en mis brazos y poderte decir ¡Te amo! Desde el primer momento en que te vi y hace tiempo te buscaba y ya te imaginaba así. ¡Te amo! Aunque no es tan fácil de decir y defino lo que siento con estas palabras. ¡Te amo! Y de pronto nos odio el silencio y nos miramos fijamente uno al otro. Tus manos entre las mías tal vez nos volveremos a ver mañana no sé si podré que estás jugando me muero si no te vuelvo a ver y tenerte en mis brazos y poderte decir ¡Te amo! Desde el primer momento en que te vi y hace tiempo te buscaba y ya te imaginaba así. Te amo aunque no es tan fácil de decir y defino lo que siento con estas palabras. ¡Te amo! Te amo Desde el primer momento en que te vi Desde el primer momento en que te vi y hace tiempo te buscaba y ya te imaginaba así. ¡Te amo! Aunque no es tan fácil de decir y defino lo que siento con estas palabras. Te amo Te amo Te amo